Que Dios te bendiga, es para mí una bendición muy especial estar siempre haciendo uso de la tecnología. Desde hace muchos años Dios me ha permitido tener este acceso a las redes sociales para llevar un mensaje de bendición a cada persona que se toma un tiempo para escuchar o para ver lo que aquí compartimos. Y hoy quiero hablarte acerca de la Biblia. La palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la inspiración de Dios y esto lo podemos encontrar acá en la en la palabra y si leemos en segunda Timoteo 3 16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra. Amados oyentes es importante reconocer que la palabra es inspiración de Dios y que es útil para enseñarnos a vivir de una mejor manera pero el hombre muchas veces desconocer que tiene la separación por medio del pecado el hombre está separado de Dios y es importante reconocer que solamente a través de venir reconociendo a nuestro Señor Jesucristo como el único y suficiente Salvador es cuando vamos a tener acceso a la presencia de Dios porque así lo dice su palabra vemos en Ecclesiastes capítulo 12 verso 1 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento la palabra del Señor es clara y dice en Génesis capítulo 8 verso 21 ahí habla acerca del corazón del hombre dice que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud así es que amados oyentes quiero decirle que quien sabe cómo está su conducta es usted si su conducta no es buena no le da paz para con Dios y para con usted mismo entonces quiere decir que necesita reconocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador entonces cuando el hombre llega arrepentido y pide perdón a Dios vienen tiempos de de refrigerio el apóstol a un pueblo que él estaba predicando le decía arrepentidos y convertidos para que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio y cuando nosotros estamos en Cristo dice la palabra que somos nuevas criaturas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas yo le invito hoy a que reflexione acerca de su vida personal cómo está su relación con Dios recuérdese que después de la muerte hay algo más después de la muerte hay vida eterna en Cristo Jesús o en condenación donde quiere estar usted recuerde que puede tener años de contentamiento aquí en la tierra y una eternidad con Cristo así es que le dejo este corto pensamiento para que usted medite cómo está su relación padre en el nombre de Jesús yo dejo este pequeño pensamiento acerca de tu palabra y acerca de la relación contigo para que todos aquellos que no han creído en Cristo aprovechen esta premiante oportunidad que tú les concedes hoy gracias buen Dios en el nombre de tu hijo Jesucristo amén gracias